Y una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Ay, cuando salga la luna nueva, la de San Juan Se enciende los corazones con la carne bailao La música suena a Tiritri Town y el amor me quema a Tiritri Town Y te muerdo los labios con el sabor de la mam De corazón dije te quiero y cada día aún te quiero mam Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo lo sé, no lo quiero pensar Y una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar Que ese momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada La música suena tiritritown y el amor me quema tiritritown Y te muerdo los labios con el sabor de la mano De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo lo sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo lo sé, no lo quiero pensar La música suena tiritritown y el amor me quema tiritritown Y te muerdo los labios con el sabor de la mano De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo lo sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo lo sé, no lo quiero pensar Y una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Y una moneda tiré yo al agua Se enamoraba Y una moneda tiré yo al agua Y una moneda tiré yo al agua Y una moneda tiré yo al agua Y una moneda tiré yo al agua